Chavales, hacía ya un montón de tiempo que nos traía un juego de esos en los que reventarse el dedo Haciendo click para ser el más rápido de Roblox Pero hoy os voy a demostrar que voy a ser de inicio el más rápido de Roblox ¿Estáis preparados para presentar la supercarria del infinito? ¿Por qué siempre me pasa esto, tío? Siempre me pasa... Bueno, pero voy a llegar a ser el número uno, no os preocupéis Porque hoy estamos, chicos, en un nuevo juego llamado Anime Racing Clicker Otro juego basado en Race Clicker o Clicker Racer Ya sabéis qué juego me refiero, chavales Y hay un montón de copias y versiones Y hoy este que está basado en los animes Así que antes de hacer la primera carrera de verdad Vamos a echar un vistazo a qué cosas podemos comprar ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es para mejorar alguna cosa, ¿no? Bueno, tenemos aquí a cosas de Naruto Ah, mira, con los surikens podemos comprar esta... ¡Uh, legendario, tío! ¿Qué es esto? Quiero comprar un legendario... No, 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 no A ver cuánto cuestan los 50.000 surikens... 1.425 robux Estamos flipados A ver, la rueta de la suerte Venga, va, 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 roba y suerte en comentarios ¡Vamos! ¿Qué es esto? Lucky Boost Ah, vale Ah, por cierto, hablando de eso ¿Dónde están? Aquí Tengo un código por aquí preparado para conseguir algo No sé, Release es el código Vamos a darle aquí ¿Y qué? ¿Qué he conseguido? ¿Qué es esto? ¡Oh! Pero si tengo aquí un ninja He conseguido un ninja como un normal Y existen en total 7,30... No, 7,13 millones de ninjas O sea, vaya, 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 vaya basura, chavales Bueno, pero al menos... ¡Eh! La cosa con el ninja este mejora Vale, chavales, vale Creo que cada vez que consigo superar una zona Bueno, una zona completa hasta el final ¿Qué me ha pasado, tío? ¿Qué me ha pasado? Ah, vale, que ha terminado Digo, justo llego y... Y me revientan la vida Pero he conseguido mis dos primeros subikens, chavales Vamos a hacer ahora una carrera Pero haciendo de verdad click Y haciéndolo guapísimo ¡Oh! ¿Esto qué es? Un botón de... ¡Uuuh! Mis Robux van a decir adiós No, no, todavía no, todavía no ¡Vamos! A darle a click Venga, 500 de velocidad, chavales Venga, esto ya es algo mucho más poderoso que antes Porque antes creo que era 20 ¡Vamos, chavales! ¡A por ello! ¡No voy tan mal! ¡No voy tan mal! Hay uno que va peor que yo ¡Miradle! ¡Este chico! Es más noob que yo Tengo 600 de velocidad, chavales ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vale! ¡Avanso rápido! ¡Vamos! ¡Cuatro subikens más! Vale, vale ¿Dónde estoy aquí abajo? Vale, estoy en la parte de los noobs todavía Mira Soy esta cosa de aquí Objetivo del vídeo de hoy, chavales Reventar a este señor por lo menos ¿Cuánto tiene este señor? Este señor tiene 36 billones de subikens Y velocidad máxima 935.000 ¡Hala, tío! Yo tengo 14 subikens Vaya tela Bueno, mientras corremos, chavales Vamos a echar un vistazo ¡Mira qué mascotas, tío! Son de Dragon Ball Son de... ¡499 Robux! Ay, tío Ojo a esas me las quiero comprar todas Colega 499 ¡Chavales! A reventar el botón de me gustas Venga Y a utilizar el código Robi23 en la tienda de Roblox Que últimamente no lo digo mucho Y no quiero que se le olvide a la gente Robi23 en la tienda de Roblox Si compráis Robux o el Roblox Premium Importantísimo, chavales Gracias por apoyarme, de verdad Venga, 499 A ver qué me toca A ver qué me toca A ver qué me toca ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? Me ha tocado Videl Bueno, Vidal Se llama Vidal ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, que me ha tocado la peor de todas Otra oportunidad Vamos a por uno mejor, tío Vamos a por uno mejor ¡Robi suerte en comentarios! ¡Adiós! Es buena, es buena, es buena, es buena ¡Vamos, legendario! ¡Rodich! Guapísimo, 11% Gracias, chavales, por poner Robi suerte en comentarios Va, va, va Esperate, esperate Esto sí le cola ¡42.000! ¡25.999! Vale, ya tengo de base 69.100 Se van a preparar todos aquí Porque les voy a reventar, eh ¡Uh! Estamos a tope, chavales Vale Vamos a por ello Venga, venga, venga Espero que no me reviente mi brazo Porque... ¡Venga! ¡Brazo Super Saiyan, chavales! ¡Bien, bien, 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 bien , bien, bien, bien! Sube muy despacio esto 16, 18, 19, 20, 21 22, 23 ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Creo que ahora al menos Voy a ser capaz De llegar a la mitad De la primera barrita de abajo ¿Qué pensáis, chavales? Espero que sí Venga, va, va Venga, un segundo más Vale 3, 2, 1 ¡Vamooo! ¡Increíble, chavales! Que voy el primero No, ya me han adelantado Aunque no lo habéis visto, chavales Me ha adelantado Aunque no se ha visto, colega ¡Ah, no! ¡Que voy el primero! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que voy el primero! ¿Cómo pueden ser estos tíos si tengo de velocidad máxima 69.000, no? Aquí hay uno que tiene un millón casi ¿Será que tengo más aceleración? ¡Hola, hola, hola! ¡La primera parte completada! ¡Increíble! ¡Me encanta, me encanta! ¡Oh, mira cómo voy, tío! ¡Increíble! ¡Desbloqueando la velocidad infinita, chavales! ¡Desbloqueando el nivel máximo de este juego! ¡A más en tiempo récord! Lo que pasa es que no lo entiendo, no sé por qué Esta persona es esa A ver, un momento Sí, tío ¿Velocidad máxima? 900.000 Yo tengo... ¡Uh, acabo de conseguir la primera! La primera carrera ¿Qué? ¿A qué? ¿Puedes para acá? ¿Puedes para acá? ¡Increíble! Segunda zona ¡Ah! ¡La carrera del dragón! Y después es la carrera de One Piece ¡Oh! ¡Me encanta, hermano! ¡Bien! Pero no entiendo muy bien por qué Esta persona tiene 696... No, perdón No sé ni hablar 967.000 de velocidad máxima Yo tengo 69.000 y pico Y voy más rápido que todos, ¿no? Ah, no, no, ahora no Tan rápido ¿Por qué? ¡Ah! Porque dependiendo de la zona No sé, me lo estoy inventando Voy más lento, más rápido Ah, claro Porque aquí... Ya, claro Ya lo entiendo, ya lo entiendo Aquí voy como más rápido ¡Ah, claro! Gravity Force Mil por ciento ¡Claro! Esto es como en Dragon Ball Que cuanta más gravedad Más cosas me dan Mira, más mil y pico Ah, amigo Más fuerza me dan Más surikens Pero, claro Voy más lento Ya lo entendí ¡Me está adelantando este señor! ¡Hala! ¡Qué adelantado! Me acaba de hacer este men ¿Dónde estará? Seguro que está super alante, ¿no? ¡Claro! Mirad, en esta zona Hay un montón de gente aquí ¡Ah! Pero esto tiene Super Saiyan ¡Mira! ¡Hala, tío! Mira todo lo que tiene aquí A Brolis A Célula Que se llama Cell aquí A Super Goka ¡Ja, ja, ja! En media coca se llama coca ¡Y aquí puedo comprar de Dragon Ball! ¿Cuántas tengo? Siete mil Uf, voy a comprar una de estas Comprar, comprar, comprar ¡Yo, qué guapo! ¡Me encanta, hermano! Tenemos a Piccolo Tenemos a Piccolo Común Bueno, no pasa nada, Piccolo Te queremos igual Vamos a comprar otra ¿Podemos? No, no, no te la pasa No pasa nada ¡Se me ha olvidado darle a hacer click! Ah, pero mira, va mucho más rápido ahora Más ciento diez ¡Oh, chavales! Voy a desbloquear el juego completo ¡77 mil, chicos! Quiero que me pongáis en comentarios Y así se que no haya gustado esta parte del vídeo ¿Cuál es vuestro anime favorito? ¿Vuestro manga favorito? ¡Lol! ¡Qué adelantada me ha hecho ese! Uf, esto no puede seguir así Chavales, hay que reventarles Quiero que me pongáis en comentarios Eso ¿Cuál es vuestro anime? ¿Vuestro manga favorito? El mío es Dragon Ball, eh Que lo sepáis que es Dragon Ball Vale, vamos a conseguir Un montón de cosas de estas Para, para, para Para ser el número uno ¡Ah! Espérate que se me ha olvidado poner a Piccolo Aquí tengo el común este Fuera Vamos a poner No, fuera Este Ahí está, mucho mejor A ver, estoy viendo que hay Una, dos, tres, cuatro, cinco Y seis zonas ¡Buah! Hay que llegar a esa última zona Chavales Ojo que además ahora me han salido Nuevos botones, ¿no? Me ha salido un botón De 250.000 shurikens Por el mismo precio O casi 4.000 robux ¡Eeeh! O sea, ya estáis reventando El botón de me gustas ¡Ay va la leche! No, 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 no Vamos a darle a que cancelar ¡Ah! Mirad, me acabo de dar cuenta De una cosa Aquí en la cabeza Dice la zona en la que estás Este está en la primera zona Por eso le sale aquí El ramen este Y aquí yo estoy en la zona del dragón Y me sale un dragón ¡Ah! Ya lo entendí ¿Y este pelotocino? ¿Está en la zona esta? ¡Uh! ¿Cuál es esa, tío? Vamos a intentar seguir Conseguiendo Ah, espérate que tengo El booster este de la suerte ¡Uh! ¡Nancomo! Me ha tocado trunks Vale, vale Espera, un momento, un momento ¿Dónde están los objetos? Espera, vamos a quitar Espérate, fuera, fuera, fuera Es que no me da tiempo, tío Quitamos este Y ponemos este Ahí está ¿Y dónde están las...? ¡Click, click, click, click! ¡Rápido! No me da tiempo a hacer todo, tío Esto es demasiado Vale, ya tengo casi 100.000 de velocidad Pero antes de comenzar la carrera Voy a echar un vistazo a las cosas Es que no me da tiempo, hermano Quiero... A ver, ¿dónde están...? ¿Dónde están...? Lo que había ganado antes O ya está activado La cosa esa de... De los boosters De... Ah, ¿cuál estaba ya activada? No lo sé ¡Ah, no! Está aquí 15 minutos de super boost Aquí está Perfecto Y tenemos aquí por 2 de suelicones Por 15 minutos ¡Nah, esa no! ¡Ojo que me han hecho una petición de trade! No sabía que existía esto A ver, ¿qué me ofrece este señor? Eh... Señor, ¿qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? No me ofreces nada, ¿verdad? Me está toleando ¡Ojo, ojo, ojo! Que tiene aquí guapísimos de Dragon Ball ¡Me encantan! ¡Eh, eh, eh! ¡Que ya tengo para comprar uno de estos! Espérate, espérate Rápido, 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 rápido ¡Venga, Roby, suerte, Roby, suerte! ¡Que me he tocado, me he tocado! Eh, eh, eh... El duende de tortuga Pero me ha tocado el más básico de todos, tío Vale, espérate un momento Voy a comprar una cosa que creo que es bastante importante tener En este juego, sobre todo Más 3 giros ¡Puedo llevar 6 giros! ¡Ay, la tío! Espero que de verdad reventéis el botón de la X ¡Venga, más 3 giros! Y ponemos este ¿Me va a dejar ponerle o no me deja ponerle? Ahí está, ahí está Bueno, y este es un poco caca Así que vamos a poner este Lo que hemos comprado todo esto Es la de... Compramos ¡Venga, va, 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 va ¡Vamos! Raro, vale Perfecto Me ha tocado uno raro Vale, vamos a poner este 11.000 Bien Eh, vale No, no le he dado ningún click Pero bueno, tengo 100.000 sin haber dado clicks, eh ¡Ojo que empezamos con 100.000! Vamos a por otro de estos especiales ¡Venga, va, 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 va ¡Épico! ¡Vamos! Venga, tenemos un épico, chavales Bien, 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 bien Quitamos a Piccolo, lo siento, amigo Y te ponemos este de 27.000 Es el segundo mejor, mejor incluso que el de los Robux ¡Va! 128.000 de velocidad que tengo ¡Va, mira! ¿Por qué me están ganando todos así como tan rápido? Ah, no, no, ahí les... Ah, ahí les adelanté Tengo como menos aceleración Pero me les acabo de adelantar a todos ¡Ojo porque voy de los primeros ahora mismo! Y yo creo que esta zona la voy a superar en esta, chavales Chavales, voy a llegar por muy poco, tío ¡Mira, me queda nada para llegar! ¡El pelotocino este me ha ganado! ¡No! Bueno, ahora el pelotocino este va más lento que yo, eh Miradle que le estoy superando ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ver... ¡Uh, este me queda...! ¿Este es el top 1? ¡Sí, sí, sí! ¡Aceptar, aceptar el top 1! A ver qué me ofrece ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Aceptar! ¡Aceptar, aceptar! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Grande! ¡I love you! ¡Te quiero! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Tío, mira las cosas que me acabo de regalar! ¡Es bien este! ¡Uy, mira, guapo! ¡Pero, pero, pero, chita! ¡Due de tortuga! ¡Fuera Trunks! ¡Fuera! 169.000 Y 112.000 Además, este es Rainbow Y este es normal Bueno, este... ¡Son guapísimos! Bueno, el que me acaba de regalar esto Me ha dicho que es suscriptor Y que me los puedo quedar Les había dicho que se los devolvía después del vídeo Pero me los... ¡Olo, lo, lo, lo! Que me los puedo quedar Así que muchísimas gracias, compañero Hemos superado la zona esa Y vamos a la siguiente ¿Qué es? ¿Cómo es? Es la de One Piece Mirad, ahí está Vale, a ver, aquí 147.000 que tengo Y 360.000 el básico Y 2,5 millones el... Bueno, vamos a intentar uno aquí A ver qué es lo que ocurre ¡Casi medio millón de velocidad! Lo que pasa es que, claro Ahora mismo soy el más lento de todos Porque hay 2.000 de efecto de gravedad Ahora por aquí A ver dónde estoy Estoy por aquí en algún sitio No se me ve, tío ¡Ah, no, no! ¡Ojo! ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué dices? El men se ha marchado Ah, no, no se ha marchado No entiendo Pero si estoy en la zona... Bueno, pues la voy a superar, chavales Voy a superar la zona esta en un segundo ¡Y zona de One Piece superada! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja Y de nuevo la siguiente zona superada Madre mía Lo que me ha ayudado el compás ¡Oh! Estamos en la zona Demon ya ¡Ahora, mira! Voy a hacer una cosa, chicos Con este pedazo de energía que tengo Y super velocidad del infinito Vamos a ir a la primera zona Para romper el juego A ver qué pasa aquí Mira, 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 chavales Mira, chavales A ver qué hacemos Venga, 3, 2, 1 Les doy un poquito de ventaja, ¿eh? Les doy un poquito de ventaja ¡Vamos! Venga, 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 velocidad A ver cómo voy, a ver cómo voy Vale, va subiendo Va subiendo De hecho, es que ni siquiera he empezado A subir la cuenta esta, tío Mira, despacito va ¡Ja, ja, 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 ja! Mira la velocidad que llevo, chaval Respecto a los demás Y eso que todavía apenas se ha movido la barrita ¡Mirad cómo voy en la última zona, tío! ¡Me lo paso en un momento! ¡Ojo, jo, 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 jo! ¡Vale, vale, vale! Vaya tela, tío Y ahora la velocidad reduce, ¿no? Vale, sí reduce Bueno, chavales, yo creo Que nos hemos pasado el juego Así que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchos vídeos Recordad Reventar el botoncito de me gustos Para más videítos de robos en el canal Recuerda que si has llegado a un nuevo Suscribirte y activar la campanita Todo lo que os he preguntado Abajo en comentarios Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.